¿Quieres que lo leamos antes? Ok Pues lo voy a leer con calma ahorita en ratito Pero para la prensa Para la prensa, please Para la prensa que lo lean Ah, sí, por favor Exhorta la CNDH al Congreso de Tamaulipas a aprobar reformas al Código Civil del Estado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta al Congreso del Estado de Tamaulipas a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo contribuyendo así a eliminar la discriminación sistémica y estructural ejercida en... Percataron, hace unos minutos estuvimos ahí en la oficina platicando y bueno, la pregunta concreta y sobre todo la solicitud que por escrito se me presentó pide que me pronuncie respecto a la posibilidad de que se permita o se legisle concretamente hablando sobre el tema del matrimonio igualitario en el Estado de Guanajuato yo les comentaba hace unos momentos salvo los diputados que ciertamente no conocían por una cuestión de tiempos a mí la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado me pidió que me pronunciara sobre la iniciativa que había formulado el Partido Verde suscrita el pasado 6 de diciembre a las 21.35 horas por correo electrónico que física, materialmente, la entregamos el día de ayer 7 de diciembre a las 12.19 horas en donde, como ustedes verán cuando hay una copia pues estoy señalando que la Procuraduría está de acuerdo en que se modifique o se legisle a efecto de que se permita el matrimonio igualitario en el Estado de Guanajuato en aras de lograr esta igualdad de derechos para todas las personas en ese sentido, reitero la Procuraduría este documento es parte entonces del...